Horóscopo de Scorpio para hoy, jueves, 4 de abril de 2024 Déjate guiar por tu intuición tanto en el aspecto profesional como personal, porque ella te llevará a los mayores aciertos. No tengas miedo en arriesgarte un poco por ella. Asumir riesgos innecesarios es una cosa que pertenece al pasado. Has madurado lo suficiente como para saber hasta dónde puedes llegar y a partir de dónde no merece la pena. Si no sientes de verdad lo que dices es mejor que calles, que no digas nada por el momento. Reservate cualquier comentario negativo o desagradable que pueda llegar a herir. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.